Miren la presentación. Sí, sí se ve. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, la semana pasada y el día de ayer terminamos de hablar un poco sobre conceptos generales del tema de planeación. Ya hoy, con dos grupos de práctica, pues hablamos un poco sobre lo que es el plan de finca y los temas del diagnóstico. Pero de manera general, ¿por qué nosotros elaboramos planes en nuestras fincas o en nuestras unidades productivas? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Va a tener una mejor organización del terreno? Bien. ¿Alguien más? ¿Qué dijo Inge? Disculpe, no se puede repetir. Que está bien. ¿Alguien más quiere opinar? Pero, ¿cuál fue la pregunta? Es que se escuchó algo recortado. Les indicaba que, ¿por qué creen que existe la necesidad de elaborar planes? Ingeniero, tal vez para llevar una secuencia de las actividades que se tienen que realizar para cumplir los objetivos que nos apuntamos al inicio. Correcto. Pero entonces, recuérdense. Nosotros elaboramos planes porque, como decía, queremos ser eficientes en tiempo, en recursos, porque nos ordena nuestro trabajo, porque nosotros podemos solucionar problemas a través de ellos, y sobre todo, aprovechar algunas oportunidades. Pero, para que nosotros podamos solucionar problemas o aprovechar oportunidades, necesitamos conocer nuestro territorio. Y hablábamos nosotros el día de ayer, la parte de definición de tierra. ¿Se recuerdan que hablábamos qué? La tierra engloba el suelo, los procesos, las estructuras, los recursos naturales. Entonces, y definíanos directamente que cuando hablábamos de uso de tierra, no es lo mismo que uso del suelo. Uso de la tierra es la actividad principal que se realiza en una determinada superficie. Y que uso del suelo son los productos o los beneficios que obtenemos de dicho uso. Entonces, eso hablábamos el día de ayer. Y nos quedamos específicamente en que cuando nosotros hablamos directamente de tierra, ya mencionamos que es un conjunto de factores, tanto biofísicos, como quien se realiza en una determinada aplicación. Y nos quedamos así. Así es, porque estamos y revisando todo el país en los países. Y es un conjunto de factores, tanto biofísicos,毒素os, por eseたZA, no es arCA, lo realmente necesitamos entre los Hijos directamente, Entonces, eso nos quedó con quien nos quedó en la mano también. Y nos quedó también en eluate�そoramiento de tierra. Gracias. Inge, se había ido el internet. Ahorita regresamos. Se fue el internet, Inge. Se fue el internet, Inge. Bueno, ya miran la presentación. Ya, ingeniero. Bueno, entonces vamos a recapitular. Nos quedamos en qué es tierra. Indicábamos que es un conjunto de factores biofísicos y socioeconómicos. Hasta ahí escuchamos. Inge. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este conjunto de estos factores, aquí solo mencionamos algunos. Pero cuando ustedes empiezan a desglosar o hacer un diagnóstico para conocer todos estos factores, se van a dar cuenta que hay un montón de factores. Aquí hay algunos que nosotros en algún momento podemos decir que son los de cajón que siempre estamos hablando de ellos. Por ejemplo, las zonas de vida. ¿Cuántas zonas de vida tenemos en el país? Trece. ¿De acuerdo a quién? Según lo que me enseñaron en ecología, eran tres de las que más abarcaban en Guatemala. Ingeniero. ¿Sí? Fíjense que acá se fue el internet y no escuché desde donde empezó a decir la diferencia entre uso del suelo y uso de la tierra. Así, les mencionaba que la definición ayer la dimos de que uso de la tierra es la actividad principal que se realiza en una determinada superficie. Mientras, cuando hablamos de uso del suelo, nos referimos a los productos o beneficios que se obtienen de dicho uso. Entonces, esa es de acuerdo a la definición que dimos ayer. Pero cuando definimos tierra, ya decimos que es el conjunto de todos los factores biofísicos y socioeconómicos. Cuando definimos suelo, nosotros definimos que es la parte superficial de la corteza terrestre. Hay infinidad de definiciones, pero esas son las más prácticas que nosotros podemos ir teniendo a la mano. Pero estamos ahorita hablando rápidamente de algunos factores biofísicos. Ya preguntaba ahí en función a las zonas de vida. Pues ustedes ahí, el compañero nos mencionaba que hay o que existen 13 zonas de vida en el país. Eso me imagino que es de acuerdo al Instituto Agrícola y de Recursos Naturales y Ambiente, bueno. Entonces, del YARNA, que esa fue la última publicación que tuvieron. Pero si algunos utilizan todavía la metodología de Holdrich, se van a dar cuenta que hay 14. Entonces ahí, por eso es importante siempre, en todos los trabajos que ustedes vayan a establecer, colocar cuál es la bibliografía que están utilizando de referencia. Pero entonces, en una zona de vida, ¿qué elementos nos indica? Altitud, temperatura, precipitación. Y lógicamente ustedes empiezan a conocer entonces las características de ese territorio. Entonces, si hablamos de precipitación, por ejemplo, hablábamos hoy en la mañana, ¿cuál es la precipitación promedio acá en la escuela? Entonces, se van a recordar ustedes que cuando colocan en sus trabajos, siempre colocan ahí que tenemos alrededor de entre 1300 y 1400 milímetros de lluvia al año. ¿Cuántos volcanes tenemos en el país? 1533, era la precipitación. La precipitación exacta está entre esos valores, siempre va variando, pero generalmente está entre un rango de 1300 a 1400 milímetros. Si hablamos de volcanes, ¿cuántos tenemos en el país? 37 reconocidos. 37 volcanes reconocidos. Y de eso sabemos que 5 están activos. Entonces, ahí el Fuego, el de Pacaya, el Tacaná, el Santiago, son algunos de los que están activos. Ahora, cuando hablamos de suelos andesíticos, es esa palabra que aparece ahí, esta de acá, nos referimos a aquellos suelos que son derivados de roca y cenizas volcánicas. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque hay que saber que este tipo de suelos tienen un mayor riesgo de ser erosionados. Y por eso, pues, esas áreas son más propensas a ser degradadas. Entonces, esa es la característica. Cuando ustedes lean que son suelos andesíticos, deben de saber, entonces, que son suelos muy propensos a ser erosionados. Con lo cual, lógicamente son suelos que muchas veces, si no tenemos el cuidado respectivo, vamos a tener baja productividad. Y así podemos ir viendo. Acá, vean la relación. Hablaba de suelos andesíticos que tienen, pues, una... que son muy propensos a ser erosionados, pues, también hay que conocer cómo está la erosión en nuestro territorio o nuestra unidad productiva. Entonces, acá, cuando nosotros, pues, ya ustedes tienen claro que qué es erosión, es la pérdida del suelo, ¿sí? Entonces, acá debemos de conocer que si nuestras unidades productivas o nuestro territorio es muy propenso a ser erosionado, recuérdense que esto pone en riesgo uno de los desafíos que hablamos al inicio de poder alcanzar la seguridad alimentaria en nuestras comunidades. Entonces, solo para que ustedes tengan una noción, pues, ya hay un capítulo directamente de erosión, pero, en algunos estudios se ha reportado que anualmente se pierden alrededor de 250 toneladas métricas de suelo cultivable. Eso solo es en las áreas que cuando determinamos la capacidad de uso son utilizadas para cultivos. O sea, se pierden 250 toneladas métricas de suelo al año. Lógicamente, esto por el cambio de uso que le damos, problemas con la deforestación o problemas de sequía. Si ustedes lo ven desde un aspecto económico, esas 250 toneladas métricas de suelo que se pierden representan alrededor de unos 800 millones de pérdidas al año. Entonces, vean, ya son ingresos y lo miramos de una forma global. Ahora, si no solo consideramos las zonas cultivables, sino que ya incluimos las demás de acuerdo al bosque, agroforestería, entonces, se tiene un reporte de que anualmente en el país se pierden alrededor de 149 millones de toneladas de suelo. Entonces, ahí vean ustedes el impacto que tiene este proceso y de por qué entonces la importancia de que utilicemos prácticas de conservación en determinado momento. ya con respecto al agua ya mencionamos alrededor tenemos 38 cuencas hidrográficas y ya al inicio pues les indicaba que se tiene reportado de que en el país aproximadamente se fluyen alrededor de 97.150 millones de metros cúbicos de agua. entonces acá es importante que nosotros pues vayamos considerando cómo tratamos de no sólo conocer las características biofísicas de nuestro territorio para ir comprendiendo cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades que nosotros podemos tener. Eso sólo con respecto a algunos factores biofísicos hay más no les hablé nada de temperatura no hablamos nada de altitud porque eso también pues va reduciendo el rango de productos que nosotros o algunos cultivos que nosotros podemos producir. Ahora con respecto a los factores socioeconómicos hay otro conjunto vean aquí sólo mencionamos algunos pero hay más por ejemplo el tema de la población más o menos tenemos reportados alrededor de 17 millones de habitantes en el país lógicamente esos demandan recursos que en algún momento pues vamos a ir desgastando o haciendo uso de esos recursos ya sea suelo agua incluso el mismo bosque la deforestación bueno también eso pues es un tema que ya lo mencioné anteriormente con respecto a los temas de erosión pero sólo para que ustedes tengan una noción anualmente se tiene reportado de que se pierde el 1% de la masa boscosa del país lo más curioso de esto es que de ese 100% que se deforesta el 61% se da en áreas protegidas y 39% ocurre fuera de ellas entonces ahí es donde llama la atención en determinado momento bueno qué está pasando en esas zonas protegidas con respecto a la tenencia de tierra pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero sólo para que ustedes tengan una noción debemos de recordar que acá pues tenemos tenencia de tierra privada comunal estatal que son las más comunes y el producto interno bruto pues que generalmente pues nos va a reflejar cómo está el tema de la producción en nuestro país entonces ahí ya creo que en su curso de economía y administración pues están hablando bastante del producto interno bruto ¿qué es? ¿sí? pero eso sería el producto nacional bruto el PNB o no importa bueno depende cómo lo lo querás utilizar pero recuérdense que cuando hablamos del producto interno bruto es todo lo que en algún momento pues se se estableció los ingresos que nosotros pudimos tener entonces ahí ya lo mantienen ustedes generalmente en función a cuánto hemos ido creciendo o incrementando el producto interno bruto del país entonces por ejemplo ¿qué pasó en el 2020? con respecto al producto interno bruto cayó si no estoy mal bajó fue negativo ¿pero por qué? por la pandemia ¿no? por el tema de la pandemia el encierro bajó la producción y ahora en el 2021 pues vimos que ya pues fue positivo y entonces ahí podemos ir viendo esa relación también con los aspectos ahora este producto interno bruto ya vamos a hablar de ello tiene una relevancia bastante en función a la parte de la distribución de riqueza en nuestro país pero vamos a hablar un poquito más adelante de ello pero aquí como les decía solo hay algunos elementos algunos pueden hablar de cómo está la educación en el país los índices de desarrollo humano entonces hay otros elementos que en su conjunto cuando nosotros pues tenemos toda la información pues podemos hacer un buen diagnóstico y entonces podemos nosotros establecer cuáles son las oportunidades y los problemas que tenemos en nuestro territorio y que debemos de solucionar o resolver bueno no sé si tengan alguna pregunta hasta acá de mi parte no hay ingeniero bueno entonces continuamos y por ejemplo ustedes están viendo ahí el mapa de la dinámica de cobertura forestal por ejemplo ahorita va a llegar ahí bueno en lo que carga les indicaba a ustedes más o menos el 1% de masa boscosa se pierde al año en el territorio pero la pregunta es cuál es la causa de la deforestación que creen ustedes la tala inmoderada o las quemas tala inmoderada quemas que más avance de la frontera agrícola el avance de la frontera agrícola ingeniero usted preguntó que por qué se daba la deforestación ¿verdad? correcto yo pienso que tal vez es también parte de que la población está aumentando cada año y obviamente se necesitan más recursos para para las viviendas como es la construcción de las casas o la leña que utilizan la mayoría de personas para cocinar los alimentos y o sea influye todo el aumento de la población que está habiendo correcto entonces ahí ustedes ya mencionaron las dos grandes teorías una es el incremento de la población lógicamente como decía la compañera esta población pues necesita en determinado momento tener una ocupación del territorio y por ende pues necesita utilizar los recursos como decía la demanda de tierra demanda de leña o bien también la demanda de alimentos y eso hace que avance la frontera agrícola de manera general este incremento de la población entonces pues puede ser causante en determinado momento de la deforestación y lógicamente también hace que dicha deforestación se establezcan asentamientos esa es la primera teoría la segunda teoría ya lo mencionaron los compañeros también que se da en función a la tala ilegal o las quemas pero también va asociado con el incremento de áreas con monocultivos y también el tema del narcotráfico entonces ahí ven ustedes que hay varias causas que tenemos que van causando los problemas de deforestación o pérdida de la cobertura forestal en el país si ustedes se dan cuenta ese es el mapa del 2006 al 2010 si lo comparamos con el mapa del 2010 al 2016 ustedes van viendo cómo se va reduciendo considerando lo que les indicaba que se va perdiendo el 1% de masa boscosa al año ahora lógicamente si nosotros ya lo visualizamos directamente por departamentos de manera general ustedes pueden considerar que uno de los departamentos donde hay mayor deforestación es Zacatepeques Guatemala Baja Verapaz y Petén esos son los cuatro principales acá en el país repitiendo Zacatepeques la parte del departamento de Guatemala Baja Verapaz y Petén son los municipios son los departamentos donde mayor deforestación hay bueno con respecto al tema de la tenencia de la tierra debemos de comprender que en Guatemala o que en nuestro país es el país con mayor desigualdad socioeconómica en América Latina donde debemos de comprender que el 20% de la población acapara el 60% de la riqueza nacional vean vean esos datos si ustedes visualizan esa tabla que pueden visualizar rápidamente que les llama la atención de esa tabla que hay muchos productores pequeños correcto entonces acá ven ustedes muchos productores pequeños vean esta es una clasificación de la tenencia de tierra que se hacía hace alrededor de unos 50 años y que no ha ido cambiando mucho si ahí está hablando de los tres tipos de familia sobre infrasubsistencia subsistencia excedentaria si esa era la primera clasificación infrasubsistencia subsistencia excedentarios y comerciales aquí había cuatro cuatro niveles y dentro de esta como les indicaba esta es una escala si ustedes quieren verlo así que no ha ido variando mucho en los últimos 50 60 años pero por ejemplo lo que hablaba el compañero vean este porcentaje de productores estamos hablando de que el 92 por ciento de los productores ocupan cerca del 22 por ciento de la superficie vean y este el resto que estamos hablando del 8 por ciento vean tiene casi el 78 por ciento del territorio entonces ahí es donde hablamos de esa desigualdad directamente en tanto en la tenencia de tierra como lógicamente en la distribución de las riquezas del país entonces algo que debemos de recordar acá es esto que el uso de la tierra está ligado a la tenencia del recurso que quiere decir eso bueno que si nosotros estamos hablando de esto de que solo un 8 por ciento de los productores tiene alrededor de un 78 por ciento del latero disculpe aquí en inglés 5 se fue la señal solo no ven la presentación creo que o sea se fue todo solo en inglés 5 en el comedor tampoco se ve ingles 5 sigue con el problema bien creo que si ahí y en el comedor sigue ya se ve bueno entonces les indicaba que el uso de la tierra está ligado a la tenencia tenencia del recurso ahora lógicamente si ustedes ven que el 8 por ciento de los productores tiene el 78 por ciento del territorio por eso es que se dice que nuestro país pues es un país propenso al a los monocultivos y en el proceso de la historia así ha sido hemos pasado de producir cacao de cochinilla de cochinilla algodón y luego pues al café y nos hemos quedado con estos cuatro caña de azúcar palma africana y relativamente pues lógicamente estos productos que ustedes ven acá están reportados dentro de los productos que más exporta banano azúcar café cardamomo aceite de palma entonces va ligado directamente como la actividad principal con la tenencia de tierra y lógicamente eso se repercute en los productos que se exportan y eso se refleja en el producto interno bruto del país si lo miramos así en gráfico pues ahí podemos ir viendo lo que hablaba el compañero la clasificación de infrasubsistencia subsistencia y la parte de excedentarios y comerciales en el último estudio que se hizo pues vamos a ver un poco cómo cómo ha cambiado ese esas ponderaciones ¿sí? por ejemplo vean antes se llamaba infrasubsistencia subsistencia excedentarios y comerciales ahora hay una nueva clasificación vean hay campesinos sin tierra o agricultores sin tierra de subsistencia excedentarios comerciales pequeños y comerciales grandes ¿qué denota eso? ¿qué denota eso? les decía que nosotros en en el dato anterior hacíamos una clasificación de infrasubsistencia subsistencia excedentarios y comerciales vean pero en la nueva clasificación o tipificación ¿qué ocurre? ahora ahora ya no se le llama infrasubsistencia sino se le llama productores sin tierra y los comerciales fueron clasificados en pequeños y grandes ya cambiaron las unidades de medida ¿qué denota esto? porque al final vean los porcentajes prácticamente no han variado mucho ¿pero qué nos denota esto? lo que denota es que seguimos teniendo problemas de seguridad alimentaria pues estas personas que están acá que estamos hablando casi de 200 mil hogares tienen problemas con eso ellos presentan inseguridad alimentaria entonces de manera general podemos hablar de que el sistema o el modelo que hemos tenido es un modelo que tiene un patrón de concentrar las tierras en pocas personas en pocas fincas entonces es ahí donde debemos en algún momento ver qué se puede hacer para tratar de ir teniendo una mejor distribución de las riquezas de nuestro país para ello pues pensamos que hacen falta algunas leyes en nuestro país como la ley de desarrollo rural la ley de aguas entre otras que nos pueden ayudar a mejorar esa distribución de riquezas ahora como nosotros podemos más o menos ver si tenemos una adecuada distribución de riquezas en nuestras comunidades o nuestros municipios o nuestras aldeas lógicamente uno lo puede hacer a nivel de país a nivel de país existe un índice conocido el índice de Gini que este pues es una medida que mide la concentración de ingresos entre los individuos de una región o entre los habitantes de una región en otras palabras lo que mide es el grado de desigualdad de los ingresos o de la riqueza de una región como les indicaba a ustedes pues nosotros podemos hacer eso en nuestras comunidades en nuestros municipios departamentos y aquí tenemos algunos valores del índice de Gini ahora ustedes se dan cuenta de manera general dice 0.84 en el 2003 hasta llegar a un 0.63 en el 2018 en el 2019 20 y 21 pues todavía no han determinado ese valor ese índice pero de manera general los valores de este índice van entre 0 y 1 donde el 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 significa que solo un individuo pues tiene todo el ingreso repitiendo este índice va en un rango de 0 a 1 donde 0 indica que todos todos los individuos o todos los habitantes tienen el mismo ingreso y 1 significa que solo un habitante tiene todo el ingreso entonces nosotros podemos ir viendo de manera general que pues teníamos unos valores altos por ejemplo cercanos a 1 en el 2003 pero poco a poco se iba disminuyendo existía una distribución de la riqueza en el país pero acá otra vez encontramos que hubo un retroceso si lo queremos ver así porque ya estos índices pues empezaron a incrementarse y recordemos que cercano a 1 es que existe una concentración de la riqueza en pocas manos para que nosotros indiquemos de manera general que tenemos una distribución equitativa el índice que nos tiene que dar debe de ser de menor a 0.35 ya cuando nosotros tenemos un valor mayor o igual a 0.35 pues ya decimos que es una distribución desigual acá lo importante es que por ejemplo si nosotros nos queremos comparar con la unión europea ustedes deben de entender que el promedio de este índice en la unión europea es de 0.306 y los países que tienen una mejor distribución son los países nórdicos Noruega Suecia Eslovenia Islandia Suiza son los países que tienen una mejor distribución de los ingresos o de la riqueza del país Lógicamente Guatemala si ustedes ven ya indicaba que era uno de los países que tienen mayor desigualdad en América Latina pero ya cuando hacemos esta escala de ver cómo está la distribución de la riqueza en el país Guatemala está entre los seis países más desiguales de América Latina sólo está arriba de Chile y Panamá pero hay una razón de por qué nosotros estamos arriba de ellos porque en muchos casos cuando se establecen estos índices acá en el país no se tienen informe de las comunidades que están más lejanas entonces si agregáramos esos datos pues creo que estaríamos en último lugar les indicaba que nosotros pues si queremos compararnos directamente voy a regresar al anterior si nosotros queremos comparar nuestros índices les indicaba que en la Unión Europea pues el promedio está en 0.306 vean comparado con este 0.63 estamos lejos a años para poder alcanzar esa distribución pero les indicaba que de manera general ya cuando comparamos en los países de América Latina Guatemala está entre los seis países más desiguales de América Latina y cuando empezamos a ver estos valores encontramos que Guatemala sólo está arriba de países como Chile y Panamá en la desigualdad de la distribución pero les indicaba que en los informes que se tienen muchas veces no se tienen los valores de las comunidades más lejanas de nuestro país entonces si nosotros agregáramos esos valores lógicamente estaríamos en el último lugar porque en esas comunidades todavía hay más problemas con la distribución de la riqueza eso era lo que les indicaba ahí bueno cuando ustedes establecen esta curva hay algunos elementos que deben de considerar vean que necesitamos nosotros para poder establecer nuestra curva bueno necesitamos nosotros un porcentaje acumulado de ingresos y un porcentaje acumulado de la población pero de qué población y de qué ingresos estamos hablando sencillamente estamos hablando en función a la población económicamente activa que para nuestro país pues está reportada en la última encuesta que existe alrededor de 7 millones de habitantes que tienen un empleo pero cuando hablamos de ese empleo es un empleo formal entonces ahí sobre esa base es que empezamos a establecer ese índice de yin para ustedes que van a ir a hacer sus primero dios a mediados de año pues se van a ir a hacer sus prácticas les indicaba que posiblemente algunos de ustedes puedan ir a alguna comunidad a extensionismo o a otra actividad y pudieran establecer este índice de Gini en dichas comunidades o en dichas aldeas como nosotros lo podemos establecer es bastante sencillo entonces vamos a iniciar como lo podemos establecer paso número uno lo primero que ustedes deben de hacer es establecer cuál es la población económicamente activa de la localidad o la comunidad principalmente entonces ustedes deben de establecer el número total de personas que tienen un empleo formal y luego pues hacen ustedes una escala como lo ven acá en función a los ingresos que tienen lógicamente es mejor hacer escalas porque si le preguntan cuánto gana cada uno de ellos van a encontrar una diferencia o a veces por un quexal pues tendrían que hacer otra escala entonces mejor hacer rangos para que ustedes puedan hacer y establecer sus cálculos entonces paso uno establecer cuál es la cantidad de la población que tiene un empleo formal paso dos establecer rangos o escalas cuánto es lo que ganan y hacer lo que aparece acá vean acá ustedes pueden trabajarlo 3.5 que representa 3.500 que es más o menos lo que deberían de ganar ingeniero si entonces al final la escala viene de menor a mayor o cómo puede variar puede ser de mayor a menor lo pueden hacer de mayor a menor no hay ningún problema lo importante acá es que ustedes puedan ubicarlos lo puedan ordenar en función a que puedan entender y hacer el cálculo respectivo por ejemplo acá lo colocamos de menor a mayor en función al ingreso pero si ustedes pudieron haber colocado acá no hay ningún problema les va a dar el mismo resultado entonces qué ocurre directamente cuando nosotros lo elaboramos les indicaba empezamos a establecer directamente cuánto gana y cuál es la cantidad de población que está está en ese rango y establecemos nosotros pues la primera parte qué es lo que aparece acá yo aquí lo tengo como 3.5 pero ustedes quieren agregar 3.500 pueden colocar 3.500 4.500 6.000 8.000 10.000 15.000 25.000 vean y lógicamente pues aquí ya dicen ah bueno 10 personas ganan 3.500 12 personas 4.500 y así sucesivamente ahora qué me indica este dato que está acá qué creen que me indica ese 40 está haciendo referencia a la suma de los empleados de los que tomamos los datos correcto ese es el total de los empleados sobre los cuales estamos trabajando por ejemplo les decía si ustedes están en una aldea posiblemente ustedes determinaron que son 200 los habitantes que tienen un empleo formal entonces acá debería de darles el total de los 200 por eso es importante que ustedes lleven ese ese dato cuando establecen este índice como les decía este índice ustedes lo pueden determinar ya sea en una empresa lo pueden hacer en una aldea lo pueden hacer en una comunidad porque les da una idea de cómo es que está concentrado el poder en esos territorios ¿en qué? ¿sí? así como en el primero que están los 3500 de ingreso y después están los 10 quiere decir que 10 empleados ganan eso correcto 10 empleados ganan 3500 pero no es que 3500 entre los 10 no sino que 10 empleados ganan 3500 aquí solo los clasificamos digamos que cada uno de esos 10 gana 3500 correcto ingeniero sí ahí podríamos llamarlo 3500 o menor o solo 3500 eso eso va a depender de cómo ustedes hagan la la escala de que pueden decir ustedes bueno menor a 3500 podrían establecer otra escala acá acá porque se estableció que el que menos ganaba era 3500 y el que más ganaba era 25000 pero ustedes pueden hacer esos rangos por eso les indicaba ustedes establecen sobre qué rangos van a trabajar ¿estamos? ahí estamos bueno entonces ahora para continuar vamos a indicar qué significa cada uno de estos por ejemplo si ustedes se dan cuenta tiene relación aquí es NI pero son minúsculas qué significa los empleados cuando vemos nosotros NI o N mayúscula significa los empleados acumulados PI esto nos va a representar el porcentaje acumulado de la población ¿qué pasa si yo multiplico estas columnas? tenemos el total el ingreso total por zonas tendríamos el total de ingresos entonces este que está acá es el total de ingresos que representa este valor esta columna que está acá que tiene la U mayúscula representa el ingreso acumulado y esta columna que aparece acá UY representa el porcentaje del ingreso acumulado y acá pues nos dice que vamos a encontrar una resta entre esta y esta para poder encontrar el índice de Gini vean el índice de Gini nos dice que es igual a la sumatoria de los valores que restemos acá entre estas dos columnas dividido la sumatoria del porcentaje acumulado de la población eso es lo que nos indican estas formulitas que nosotros tenemos acá finge el UI dijo que era el ingreso acumulado el ingreso acumulado sí y QI es el porcentaje del ingreso acumulado y UR sería el total de ingresos y el total de ingresos y UI es el ingreso pero por cada uno de las de las categorías que nosotros establecimos y bueno entonces se van a dar cuenta que ahorita que ustedes pues ya más o menos saben qué significa cada una de ellas llenar esta tablita es bastante sencillo porque ya teniendo nuestros datos pues sólo procedemos por ejemplo acá me dice que es que les dije que significaba N mayúscula I empleados acumulados empleados acumulados bueno entonces qué hacemos el primer dato lo copiamos pero como es el acumulado este dato le vamos a sumar este de acá decimos más este y colocamos el valor acá cuánto nos daría 10 más 12 22 22 más 8 30 vamos ahí con el 30 30 más 5 35 35 más 3 38 38 más 1 39 y 39 más 1 40 que es esto que tenemos acá ahora cuando ustedes realizan esta sumatoria y llenan esta columna el valor les tiene que dar el mismo miren esto es un indicio de que hicieron bien la sumatoria el acumulado tiene que cuadrar cuando ustedes ya tienen este esta columna que nos indica el los empleados acumulados pues ahora ya podemos llenar esta si se dan cuenta esta columna que nos representa el porcentaje acumulado de la población bueno aquí me dice como lo obtengo me dice ah el valor de ni lo divido dentro de n y este n que me representa la cantidad de empleados la cantidad total de empleados o sea que quiere decir que yo voy a decir bueno 10 dividido 40 cuánto sería 10.25 .25 pero como recuérdense que la columna me dice que es porcentaje 25% 25% de ahí dicen 22 dividido 40 .55 que sería un 55% 55% y así sucesivamente vamos a ir haciendo dije puede repetir por favor entonces les decía que ya cuando tenemos el acumulado del de los trabajadores o de los empleados pues ya ustedes vienen y utilizan esta formulita que está acá que me dice que mi porcentaje de los empleados acumulados va a ser igual a que al valor este que representa NI vean dividido N total que es el total de los empleados o trabajadores que es 40 entonces dicen 10 dividido 40 te da .25 pero como estamos hablando de porcentaje entonces estamos hablando de un 25% y así lo hacemos para cada uno 22 dividido 40 por 100 30 dividido 40 por 100 35 dividido 40 por 100 hasta llegar a este valor entonces esto es lo que hacemos en este momento vean ojo este dato que está acá no lo colocamos porque lógicamente aquí sería 40 dividido 40 les daría 1 por 100 100 entonces déjenlo en blanco y ya vamos a ver el próximo día por qué es que no lo colocamos alguna pregunta hasta acá así calculando el UI donde dice la sumatoria completa el ingreso sería sumar la columna izquierda y eso multiplicarlo por cada número del N si no soy mal o como esta que está acá si recordate que esto dijimos que era el ingreso y el ingreso de cada una de ellos es la sumatoria de cada una de estas multiplicaciones acá tal vez si querés para no confundirlos a ustedes quitarle esta sumatoria y solo es el producto por ejemplo acá el ingreso por el número de empleados y tenés un valor ese es el UI porque dijimos que el UR era la sumatoria total entonces para no confundirlos quitarle esa sumatoria ok ingeniero bueno entonces por el tiempo nos vamos a quedar acá y vamos a continuar la próxima semana si ustedes desean pues pueden tratar de terminar de llenar la tabla y si no pues las vamos a resolver acá no sé si tengan alguna pregunta hasta acá todo claro ingeniero bueno entonces nos vamos a quedar por acá que tengan un bonito fin de semana no 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 Ingeniero, una pregunta. Coméntame. Todavía somos grandes exportadores de algodón. Es que vi que en una diapositiva que mostró, decía que sí, pero como dijo que esa tabla...